Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las condiciones imprescindibles y necesarias de alguien que se dedique a la política es la sinceridad. Yo creo que eso nos lo deben demandar todos y todas. Hago esta entrada para decir que yo no soy una experta en el tema del que voy a hablar, de investigación y tecnología. Pero bueno, por una serie de azares de un tipo y de otro, pues me ha tocado hablar de este tema y además, a pesar del excelente currículum que han hecho, mi currículum universitario, muy prolijo, como ya dice, no contempla desgraciadamente ningún conocimiento sobre este tema que hoy me podría llevar para hacer una exposición lo más clara posible. Quiero decir que si algo no se entiende, será culpa mía y no culpa del programa de Izquierda Unida. Yo no he dicho que os hable o hable del tema de investigación científica y de desarrollo. Bueno, esto es lo que conocemos por I más D más I y Múscula. Investigación, desarrollo e innovación. Efectivamente, la investigación es un elemento de cohesión social y territorial, intentaré explicar ahora por qué, y debería ser la base de un modelo económico y social ecoambientalmente sostenible. Y en ese sentido, pretendo dar una visión de la globalidad y de la transversalidad de este tema, a pesar de ser un tema muy específico. Con el I más D, con la investigación y con el desarrollo, lo que se hace es generar conocimiento. Generar conocimiento de productos o generar conocimiento de procesos. Mientras que la innovación, lo que pretende es que esos conocimientos se transformen en productos industriales o en productos comerciales. Eso implica que debería de ser todo un proceso que comienza y finalice. En el I más D más la y pequeñita, claro, hay una participación pública y privada. Porque el desarrollo y la investigación debería de ser fundamental, es fundamentalmente pública, cuando persigue objetivos a largo y medio plazo. Y la innovación tendría que ser lo empresarial, aquello que podría ser público o privado, pero sería la apuesta en la práctica. Ello quiere decir que efectivamente tenemos que ir a un sistema de colaboración entre un sistema de colaboración entre lo público y lo privado que garantice que lo obtenido con fondos públicos, el conocimiento, el saber obtenido con fondos públicos, debe de tener una libre utilización y una libre difusión y que no puede ser patrimonio de una empresa o de una marca, etc. Para que nos hagamos un ejemplo rápido. Sienes es una empresa que hace bastante investigación, está haciendo una investigación en temas medioambientales relacionados con la recogida de basuras, que consiste fundamentalmente en poner unos sensores en los cubos de basura y cuando alcanzan un determinado nivel, ese sensor se dispara y entonces las rutas de recogida de basura, etc., se hace en función de eso. Con lo cual se optimiza no solo los recursos, sino que además, al haber menos circulación de camiones de basuras, pues hay un impacto medioambiental menor. Esa investigación se está haciendo en gran parte con recursos públicos, no solo de gobierno central, sino de recursos públicos municipales y de las comunidades. Sin embargo, la patente final será llevar a Sienes, que implementará estos conocimientos fuera de España e impedirá la utilización de esa tecnología por parte de otros agentes. Por eso decimos que aquello que se obtiene con fondos públicos debe de tener una libre circulación y debe poderse utilizar y difundir ampliamente. Como consecuencia de este primer planteamiento, nosotros creemos que debe de modificarse la LOG para que se garantice precisamente la utilidad pública de estos resultados de investigación. Como sabéis, las universidades son, junto con los organismos públicos de investigación, la base de la investigación pública de este país. Luego veré un poco todo el tema de personal, todo el tema de los trabajadores, etc., que todo ello se implica. Pero esta señal, bueno, este es un primer mensaje que para nosotros es fundamental. No puede haber una apropiación privada de aquello que se ha generado con fondos públicos. Y por lo tanto, desde la Administración, se tiene que garantizar la libre difusión, la libre utilización de esos productos, de conocimiento, de ese conocimiento que se ha generado. Sin embargo, esto no hay que perder de vista de que lo público tiene aquí que llegar a acuerdos, a convenios con lo privado, porque vamos, eso ya no lo voy a explicar, pero dentro siempre de esta filosofía, dejando el protagonismo a lo público frente a lo privado. Esto además, tendríamos que tener, o sea, hay que garantizar también a través de este control público que la industria en esa innovación, en esa aplicación del conocimiento a productos concretos, está ayudando al desarrollo del tejido productivo y además está teniendo en cuenta también factores territoriales. El tema de la territorialidad es importante porque si planteamos la investigación y el desarrollo como un elemento de cohesión social y territorial, las necesidades de cada territorio en cuestiones de desarrollo de su propio tejido industrial o de su propio tejido productivo son diferentes. Esto hace que dentro del modelo de Estado federal, que la izquierda unida propugna, se combine lo que tiene que ser la planificación y la coordinación que tiene que ser centralizado junto con una descentralización de la gestión y de la ejecución. Lo primero, la coordinación y la planificación sería el diseño estratégico de la investigación y el desarrollo de la misma y mientras que el otro ya sería una aplicación práctica. Y al decir estratégico, es importante que evaluemos que la industria en general los procesos de investigación que lleva a cabo son a corto plazo, es decir, es lo que marca el mercado. Si el mercado está demandando un determinado producto, pues la industria privada se pone rápidamente a desarrollar ese producto, a investigar ese producto a corto plazo sin ver ni el impacto ni nada. Mientras que si se hace una planificación y una coordinación desde una perspectiva centralizada en base a las necesidades, se estarán haciendo unos estudios a medio y largo plazo que harán que se pueda profundizar más y que además los productos obtenidos respondan más a las necesidades reales de la sociedad y no a los intereses económicos de las industrias. Para llevar a cabo esto, nosotros proponemos una serie de medidas concretas. Existe una ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que necesita ser puesta en marcha. Nosotros creemos que hay que aprovechar esa andadura de desarrollo reglamentario y de desarrollo estatutario para superar una serie de aspectos regresivos que la misma tiene y enmarcarla en este cuadro que yo estoy dibujando aquí o intentando dibujar de la manera más clara posible. Lo primero que creemos es que es necesaria la aprobación parlamentaria de un plan estatal de I más D más I como un instrumento único para las actuaciones estratégicas de las del Estado y como un eje de referencia para las iniciativas autonómicas. Que como veis es lo que he dicho antes pero ahora ya plasmado en una medida concreta. Ese plan estratégico aprobado por el Parlamento. Ese plan estratégico tiene que ir acompañado de la aprobación de una ley presupuestaria que sea plurianual entendiendo que el proceso de desarrollo es un proceso largo en el tiempo y que por lo tanto en los procesos de investigación deben de tener recursos económicos desde el principio hasta el fin y que no debería de existir la posibilidad de que por una reducción presupuestaria se interrumpiese una línea de investigación antes de que diera sus frutos o no los diera pero que no quedara interrumpida porque eso es un gasto inútil entre otras cosas. Y luego entendemos que es necesario un aumento presupuestario global de los fondos destinados a I+, D+, I. España tiene el 1,4% de su BID destinado a esto mientras que los países de la OCDE están en un 2% y los países más desarrollados llegan incluso a 3%. Es decir, que estamos lejos de estar en el margen de los recursos. De todas formas para que esto funcione aparte de los recursos económicos necesitamos unos recursos humanos y esos recursos humanos en la investigación están francamente muy maltratados. Lo primero que habría que hacer sería la transformación de las becas de investigación en contratos laborales con una duración mínima de 4 años. Habría que derogar el estatuto del becario. Habría que hacer planes para combatir y reducir la precariedad del empleo en la investigación. Actualmente, los trabajadores no los becarios, los trabajadores de la investigación la mitad son temporales. Esto también está en contra de todos los índices de la OCDE. Habría que garantizar medidas que posibiliten el desarrollo de una carrera profesional para aquellos que se dediquen a la investigación que su carrera profesional no quede interrumpida por el fin de su beca o el fin de su contrato temporal y tenga o bien que llegar al extranjero o reciclarse a trabajar en cualquier cosa. Es decir, habría que garantizar a todos los niveles diferentes de la investigación no solo para los científicos sino también para los otros niveles que son elementos fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Estas medidas de la carrera profesional deberían contemplarse dentro de un estatuto de personal de investigación como servicio público. Habría que negociar un convenio específico para el personal laboral de los organismos públicos de investigación los organismos públicos de investigación que son siete bueno, son por ejemplo el CIEMAP o el CECI son lo que llamamos organismos públicos de investigación que como decía antes unidos a la universidad son los que desarrollan son el núcleo fundamental de la investigación. Habría que garantizar planes de formación para el personal técnico y de gestión de investigación medidas de apoyo además en la situación en la situación de precariedad laboral que tiene este país subida a la situación de paro a un empleo con una calidad baja etc. Este sector abre un margen muy amplio para la generación de empleo y para la generación de un empleo de calidad o eso debería de ser la exigencia que se debería de llevar al Parlamento y garantizar que se articulara a través de las diferentes disposiciones. Habría que hacer políticas de apoyo a las plantillas de I más D no solo en lo público sino también en las empresas con especial hincapié en las pymes. Y luego finalmente entendemos que todo esto para llevarlo a cabo tendría que tendría que tener que gozar de mecanismos de participación de los trabajadores del campo en la política de desarrollo tecnológico que se lleve a cabo en las empresas que tendría que ser oídos. Y eso nos lleva a otro bloque de medidas importantes que sería que contemplaría el impacto protegido de alguna manera de lo social. Primero, habría que orientar el I más D a aplicaciones civiles. Fundamentalmente, el gran mordisco de la investigación y el desarrollo actualmente es la empresa que tenemos que tenemos de cómo se solventan los problemas cuando entra a la guerra y desde luego no entra investigar armas cada vez más sofisticadas para imponer en otros países nuestros criterios. Y para garantizar eso, habría que hacer una ley de objeción científica. Igual que todos hablan de la ley de objeción a la muerte y a todo el mundo les parece bien, habría que contemplar la posibilidad de los científicos que no quieren colaborar en proyectos de desarrollo militar. Luego, habría que integrar en las políticas de desarrollo e investigación las actuaciones públicas en materia de infraestructura, de sanidad, de salud laboral, de renovables, de todas estas cuestiones que tienen impacto social y que tienen una incidencia directa e inmediata en la calidad de vida de los ciudadanos tendrían que proyectarse dentro de los planes, de este plan estratégico de planificación que nosotros pensamos. Todo ello, habría que garantizar que todos los procesos de desarrollo e de investigación se hacen en un marco que sea sostenible medioambientalmente. Es decir, el desarrollo y la investigación tienen que ayudar al desarrollo económico sostenible que colabore a poner fin a la agresión que la propia investigación y el propio desarrollo conlleva en muchos casos sobre la naturaleza. Finalmente, dos cuestiones más, dos o tres cuestiones más, entendemos, por ejemplo, que habría que ir a una disminución gradual del sistema actual de desgrabaciones fiscales. Es decir, muchas empresas invierten dinero y más que a su vez desgravan fiscalmente con lo cual obtienen una doble rentabilidad en el proceso. Por un lado que obtienen un producto que luego lo van a desarrollar y les va a generar beneficios y por otro lado que desgravan impuestos que no ingresan en las arcas. Sería conveniente que esto se sustituyera por mecanismos de apoyo donde estas cantidades de dinero fueran a parar a infraestructuras científicas o a la potenciación de empleo de calidad de las empresas etc. Y finalmente habría que vincular el desarrollo y la investigación también a aquellos proyectos que los agentes sociales consideran de interés y de impacto en la sociedad. Y en ese sentido esa línea de ayudas financieras tendría que ayudar al desarrollo de estas iniciativas de los diferentes agentes sociales y sacar la investigación únicamente de una planificación rentabilista a corto plazo como está en gran parte en este momento. Todo esto sería necesario que tuviera mecanismos de seguimiento y mecanismos de control y en ese sentido pensamos en la creación de una agencia nacional de evaluación financiación y prospectiva y al mismo tiempo que se creara un Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología con competencias renovadas donde hubiera representación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales teniendo en cuenta este papel que nosotros entendemos deben de jugar tanto las comunidades como los agentes sociales. Luego el programa lleva también una serie de medidas para encardinar nuestra I+.D en Europa pero eso porque en el fondo soy una mujer generosa os lo voy a honrar. Y que tenga mucho interés en saber qué vamos a hacer en Europa con el I+.D pues puede profundizar en el programa en el programa de que no mira. De todas formas esto que esto que he contado que espero que haya que ha tenido un mínimo de interés me permite introducir la intervención de mi compañero Javier porque a nadie se nos escapa que en este momento las tecnologías de la información y de la comunicación gozan de un protagonismo irritado. Lo hemos visto recientemente en el IPM lo hemos visto en los movimientos populares de Libia y de Egipto y podemos decir que la sociedad de la información y del conocimiento está en este momento en una revolución sigla un poco a lo que en su día fue la revolución industrial que transformó radicalmente el modelo el modelo social y como todo y como todo pues depende del uso y de cómo se hagan las cosas que sirva para unos pocos o sirva efectivamente para el desarrollo de una sociedad. Para nosotros la tecnología de la información y el conocimiento es una herramienta para el progreso social no es un fin en sí mismo es una herramienta que debe de abarcar que es transversal abarca actualmente todos los los quehaceres de la sociedad económico la administración la cultura todo está ya inmerso en ello y nos hace también reflexionar sobre el acceso a la información como elemento imprescindible para poder tomar decisiones libres es decir la información es lo que permite es lo que permite que vosotros votéis el próximo 20 de noviembre que no mira libremente pero aparte de eso es lo que te permite tomar las decisiones y ahí sí se detecta que no que no todo el mundo tiene acceso a la misma información que existe una serie de medidas digitales que hacen que no todo el mundo tenga los mismos recursos y las mismas posibilidades y por lo tanto no tenga la misma capacidad de ejercer sus derechos de ciudadano y en ese sentido tenemos brechas evidentes en la edad brechas generacionales el género la informática todavía es fundamentalmente masculina tenemos la brecha entre la ciudad y el campo todos estos movimientos el movimiento de los indignados y todo esto ha sido un movimiento fundamentalmente está siendo un movimiento fundamentalmente urbano con muy poco impacto en el medio rural y ello es fundamentalmente por la escasez de disponibilidad que existe en el medio rural acceder a estas tecnologías y después pues obviamente existe una brecha de clase que está basada en las posibilidades y en los recursos que no son los mismos y dicho esto pues le paso la palabra a Javier para que avance en el medio ¡Gracias!